Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, es un cantante, compositor, actor, productor discográfico, locutor de raro y empresario puertorriqueño. Nacido el 3 de febrero de 1976, inició su carrera a los 14 años de edad, cuando se dedicaba a la música rap latina y a la salsa. En el año 2004, lanzó el álbum Barrio Fino, el cual lo catapultó a la fama y fue ganador de los premios Grammy Latino y Billboard. Por primera vez en su carrera, en ese álbum se encuentra el tema gasolina, el cual le dio una dimensión mundial a su figura artística. Bien, nos vamos a la página de Social Blade y nos dice que Daddy Yankee tiene unas ganancias estimadas de $49,300 a $788,100 mensuales. Pero como ya saben, sacaremos sus ganancias con las vistas que ha obtenido en este último mes, lo que serían $197,024,000 vistas. Bien, entonces ponemos en la calculadora $197,024,000 entre $1,000 nos daría un total de $197,024. Ahora lo multiplicamos por el CPM de 3.5, lo que nos daría igual a $689,584 mensuales. Bien, ahora lo convertiremos a pesos mexicanos multiplicándolo por el dólar. $689,584 por $19,80 nos daría un total de $13,653,763.2 pesos mexicanos. Actualmente, su canal cuenta con 376 videos, 34.3 millones de suscriptores, está en el rango número 25 de Estados Unidos y ha ganado 200,000 suscriptores en los últimos 30 días. Daddy Yankee tiene tres hijos y un matrimonio muy bonito con su esposa, Miredis González, con la cual lleva 26 años de casado. Miredis ha estado con él desde sus inicios y logró motivarlo para que saliera adelante y lograra ser muy exitoso como lo es hoy en día. A pesar de la fama y el dinero, Daddy Yankee siempre le recuerda a su esposa lo mucho que la ama y lo agradecido que está con ella por apoyarlo siempre. Para él, detrás de un hombre exitoso, hay una gran mujer. Gracias. 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 Gracias.